Hoy vamos a hacer una receta inspirada en un postre vietnamita, tapioca con leche de coco, y para ello necesitaremos esta lista de ingredientes. Ponemos a hervir 2 litros de agua, y cuando está a hierba añadimos las perlas de tapioca y lo dejamos cocer durante 15 minutos, removiéndolo con frecuencia para que no se peguen al fondo de la olla. Pasado este tiempo, las perlas empezarán a ponerse transparentes y gelatinosas, entonces escurriremos el agua con la ayuda de una malla o colador fino. Una vez escurridas, las volvemos a echar a la olla a fuego medio-bajo, y añadimos 500 ml de bebida de arroz coco y 250 ml de leche de coco. Aquí podéis hacer las variaciones que queráis, mientras añadáis entre 750 ml y 1 litro de líquido. Personalmente, utilice mayoritariamente la bebida de coco porque es más ligera y contiene menos de la mitad de las calorías que la leche de coco, y un poco de leche de coco para darle cremosidad, pero vosotros podéis adaptarlo a vuestras necesidades y gustos. Añadimos también un poco de esencia de vainilla y 3 o 4 cucharadas de sirope de agave. Y lo dejamos cocer 15 minutos más sin dejar de remover. Como información, deciros que la tapioca es el almidón de la yuca y por lo tanto no contiene gluten. Una vez pasados los 15 minutos, apagamos el fuego, lo echamos en un cuenco y dejamos que se temple antes de meterlo a la nevera, si es que lo queremos frío, ya que es un postre que se puede comer frío, templado o caliente. Cuando lo vayamos a servir, pelamos y cortamos en trozos pequeños la fruta que nos guste. Lo servimos en un pequeño cuenco o vaso, incorporando la fruta que hemos cortado y ya tendremos este postre o merienda lista. Como siempre, si os ha gustado, no os olvidéis de dejarme un like. Y si os interesa, os podéis suscribir al canal para estar siempre al día. Al final del vídeo, en la i de la parte superior de la pantalla, os dejo el enlace a la videoreceta anterior, Meriendas Saludables. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.